¡Suscríbete al canal! Sin contar a los diez enfermos y a los dos que se han quedado cuidándolos, todos los demás debéis infiltraros por este lugar, coger por sorpresa a los que se encuentran en el último piso y robarles el antídoto. Es muy peligroso. Dadas las amenazas, está claro que nos enfrentamos a asesinos profesionales. ¡Sí! Es posible que acabemos antes y me entregan. ¿Qué le parece? La decisión es suya. Es que esto es... Demasiado difícil. Caerá en el vacío antes de llegar al hotel. Sabía que era imposible. Tendremos que mandar a los dos alumnos a que lo entreguen. Nakisa. Kayano. Lo siento, pero... Si solo se trata de una montaña, no es tan difícil. Si lo comparamos con nuestro entrenamiento habitual... Es verdad. Aunque no sabemos cómo enfrentarnos a un enemigo desconocido en territorio desconocido, profesor Karasuma. No será fácil, pero contamos con usted para que nos guíe. Esos desgraciados no saben con quién se han metido y pagarán por ello. Como ve, no son estudiantes normales y corrientes. Tiene a sus órdenes una unidad de quince miembros de las fuerzas especiales. ¿Quince miembros? Por favor, no os olvidéis de mí. Y ahora, no hay tiempo que perder. Prestad atención. Nuestro objetivo está en el último piso del hotel que se encuentra en la cima. Nuestra misión consiste en una infiltración furtiva seguida de un ataque sorpresa. Emplearemos las mismas señales y coordinación que en los entrenamientos. La única diferencia es nuestro objetivo. Tenéis tres minutos para memorizar el mapa. La operación comenzará a las 21.50. ¡Sí! Quedan... quince minutos. ¡Que os quedáis atrás! Hay que ver lo ágil que es Okano. Sí, es la mejor gimnasta de la clase. Todo lo contrario que nuestros profesores. ¡Te mueves demasiado! Pero el peso recae sobre uno de ellos. ¡Escala con más cuidado, Karasuma! Los estudiantes tienen un sentido del equilibrio excepcional. Les he hecho escalar la montaña de detrás de la escuela. Ya veo. Eso explica lo bien que se movían sobre esos flyboards. ¡Eso ahora da igual! ¡Sigue escalando! ¡Se me están cansando los brazos! ¿Alguien puede decirme para qué la hemos traído? He insistido en venir para no sentirse inútil. Me daría igual si no fuera porque es un peso muerto. ¡Karma, espérame! Me gustaría. Pero recuerda que tenemos una hora límite. Es verdad. ¡Venga! ¡Cuidado con la roca afilada! Ha faltado muy poco. ¡Venga, ve más rápido! ¿Para qué llevamos tantas armas? Pero... Si ese hombre conoce a Koro-sensei... ¿Quién debe de ser? Ritsu, verifica otra vez nuestra ruta de infiltración. Sí, reproduciendo planos interiores. Última verificación. No podemos utilizar los ascensores porque requieren una tarjeta de identificación para cada piso. Tendremos que subir por las escaleras. Pero serpentean a través de todo el hotel. Así que tendremos que recorrer cierta distancia. Es como un estudio de televisión. ¿Qué quieres decir? Tienen una estructura que impide a los terroristas tomar el control de la emisora. Hay que ver cuánto, ¿sabes? No me extraña que a los delincuentes les guste tanto este lugar. Desbloqueando la entrada de servicio. Vamos, no hay tiempo que perder. Sí. Hay más guardas de los que esperábamos. Será difícil que podamos pasar todos. ¿Sería preferible reducir nuestro número de efectivos? No. La posibilidad de encontrar un gran número de enemigos es muy grande. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el problema? Solo tenemos que pasar. ¿Tiene idea de lo que pasa aquí, profesora Beach? ¿Cómo vamos a pasar por delante de esos guardas? Solo tenemos que pasar. Perdón, me parece que he abusado un poco del minibar. No hay nada que perdonar, señorita. Soy la pianista que tiene que tocar aquí la semana que viene. He venido antes para visitar el lugar. Una pianista, ¿eh? Suelen ser muy habituales por aquí. Me gustaría comprobar si el piano está afinado. Así me despejaré. No les importa si toco un poco, ¿verdad que no? Bueno, voy a consultarlo con la recepción, ¿vale? Venga ya, quiero que me escuchen tocar y que después me hagan una crítica. ¿Una crítica? Sí, por favor, no me quiten la vista de encima. Y si me equivoco, háganmelo saber. Vaya, se le da muy bien. Oh, es el impromptu fantasía. No solo se le da bien, sino que sabe captar la atención del público. Como asesina, emplea sus encantos y el cuerpo entero de forma cautivadora mientras toca. Es lo que se conoce como seducción corporal. No pueden apartar sus ojos de ella. Vamos, no me miren desde tan lejos. Acérquense y fíjense bien en mí. Os proporcionaré 20 minutos. Adelante. Nosotros también quedamos cautivados al darnos cuenta de lo magnífica que era nuestra profesora. Hemos conseguido pasar. La profesora Beach es increíble. ¿Cómo puede tocar con esas uñas? No nos había dicho que sabía tocar el piano. Esa chica es mucho más de lo que aparenta. Cuanto mejor es un asesino, sus habilidades... ...más se diversifican. Vuestra maestra en el arte de la conversación domina las habilidades de seducción del mundo. Parece que mi inmovilidad temporal no va a ser ningún problema. Vamos. Sí. Aún no habéis visto lo mejor de mí. Muy bien. Una vez superado el estricto control de entrada, nos haremos pasar por clientes. ¿Clientes? ¿En este hotel se alojan grupos de estudiantes de secundaria? Bastantes, por lo que tengo entendido. Los hijos malcriados de famosos o millonarios. Los hijos malcriados, criados como pequeños reyes, se involucran en asuntos turbios desde la más tierna edad. ¡Eso es! Solo tenéis que pasearos por ahí actuando como esos chavales, mirando por encima del hombro al resto del mundo. ¡Muy bien! ¡Lo hacéis muy bien! ¿Estás seguro de eso? ¿Y usted, por qué pone esa cara? Sin embargo, debéis recordar que no conocemos el rostro de nuestro enemigo. Podría atacarnos mientras se hace pasar por un cliente. Proceded con mucha precaución. ¡Sí, señor! Lo siento, Okuda, Takebayashi. No te preocupes. La fiebre no baja. Deberemos mantener frías las cabezas para evitar cualquier tipo de secuela. ¡Sí! Oye, ¿es posible que un virus así de potente pueda propagarse por toda la isla? Lo más probable es que no. Después de todo, nosotros estamos bien. Seguramente se transmite por vía oral. Lo deben haber mezclado con comida o bebida. Dudo mucho que pueda transmitirse tan fácilmente. Ya se lo he explicado al resto del grupo. Este virus estaba destinado a nosotros. Pero ¿cuándo y dónde nos han contaminado? Nos tratan como si fuéramos unos clientes de verdad. Tan solo evitan el contacto visual. Supongo que es porque nadie quiere meterse en líos. Me esperaba que todo el mundo en el hotel fuera nuestro enemigo. Pero creo que podremos llegar al último piso sin problemas. Y si nos topamos con algún problema, seguro que el profesor Karasuma lo resuelve. Una vez dentro va a ser pan comido. Permaneced alerta. Vamos justos de tiempo. Deberíamos subir corriendo. Oye.